Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Hoy les traigo el tema número 2 a continuación del video anterior que les traje, cómo limpiar imágenes, cómo poder purificar, preparar una imagen cuando viene de la tienda o alguien se la regala. La cosa es que hay que limpiarla antes de ponerla en un altar o en un lugar que le tenemos destinado a esta imagen en representación de un ser espiritual que queremos tener con nosotros. Pues hoy les traigo una segunda parte con unos poquitos más de consejitos que pueden usar para estas imágenes y también para sus inciensos. Muy importante también saber que los altares, a veces hay dos formas de poder hacer altares. Un altar que puede ser privado y un altar que puede ser público. Si usted tiene su apartamento, tiene su casa y quiere tener un altar público que todo el mundo lo vea, usted lo puede hacer. Mi consejo siempre es que cada persona tenga su altar privado para que este altar le pertenece a esta persona, se llena con su energía, usted también se impregna de la energía de este altar. Y bueno, cuando quiere hacer sus oraciones, quiere hacer un poquito de retiro espiritual, allí un ratito, calmaditos, tranquilitos, meditación también, se retiran a este lugarcito que tienen ahí como un santuario propio que han preparado para hacer este retiro, estas oraciones o lo que quieran hacer, pero que sientan que en ese momento es un lugar muy suyo, muy personal, muy dedicado a lo que ustedes quieren hacer en este momento, dedicando estos minutos, este poquito de tiempo a este altar, a esta energía y a la misma vez impregnarse de esa energía también ustedes. Eso es importante y mi consejo siempre es que tengan sus altares privados. Ya cuando hay un altar que está el público, que lo tenemos en una sala, en un lugar, en donde todo el mundo entra y todo el mundo lo ve, pues ya no es tan privado porque no pueden poner ahí ciertas cositas. En los altares también ustedes pueden escribir peticiones, algo que desean y lo pueden poner en su altarcito o cerca de la imagen que tienen representando a este ser que ustedes quieren tener. Alguien que viene de afuera, que no pertenece a usted, que no pertenece a la familia, puede llegar y puede ver el papel que usted ha puesto, no hay privacidad. Lo más importante es tener un altar privado. Se recomienda siempre privacidad en un altar personal. Si le pone sus flores también, que sea la misma persona que le pone flores, la misma persona también poner una copa de agua. Así como tengo esta copa de agua, deben de tener siempre una copa de agua en un altarcito que tengan. El agua no debe de faltar, siempre debe de haber agua en un altar. También las velas que les ponen, dependiendo que es ser, ustedes están celebrando, recuerden que hay velas de todos los colores, también para poner a diferentes imágenes. Si están dudosos y no saben qué color de vela poner, lo más común es poner velas blancas. Además que la vela blanca trae tranquilidad, ayuda al ambiente, a la armonía. Y bueno, poner velas blancas es muy común, porque además cuando ponemos una vela blanca, para poder tener velas de colores, primero tiene que haber una vela blanca, que es la que transforman en otros colores. Lo más recomendable es poner velas blancas, en caso que no está muy seguro qué color de vela puede poner a su imagen. También es muy común a veces ver velas verdes, rojas, de todos los colores. Y a mí me gusta que pongan también velas de colores, dependiendo para la situación que sea, yo les puedo aconsejar. Por ejemplo, para San Espedito, siempre las velas verdes. Yo sé que hay muchos devotos de San Espedito, devotos de San Juan de Astadeo, velas verdes también. Hay velas rojas también para ponerle. Muy celebrado, San Martín Caballero, que es también, muchísimas personas celebran a San Martín Caballero. Se le pone vela roja o ya sea vela blanca. Y bueno, todos los que vayan celebrando las imágenes que vayan teniendo, irle poniendo su vela de su color. San Patricio se le pone vela blanca o vela verde también. Al Arcángel Miguel, muchísimas personas le ponen vela roja. Yo le pongo vela azul, porque esa es la luz del Arcángel Miguel. La luz del Arcángel Miguel es de color azul. Y por eso yo le pongo azul a nuestro Arcángel Miguel. Entonces pueden poner las velas blancas, siempre acompañando su altar con unas copas de agua. El agua no debe de faltar. Los manteles deben de ser blancos, deben de ser claros, dependiendo cómo ustedes tengan sus espacios. Los inciensos no deben de faltar. Deben de poner siempre inciensos para purificar siempre este ambiente y que esté siempre bonito y fresco el ambiente de nuestros altares. Hay también ofrendas que se pueden poner como frutas. No importa a cuál imagen estamos celebrando, siempre las frutas son prosperidad, son agradecimiento. Es un símbolo de demostrarle a ellos también que les queremos y que estamos ofreciendo también parte de la naturaleza. Las manzanas, las peras, una piña que siempre es el símbolo de prosperidad. Poner también una canasta o un recipiente grande que tengamos cómodo con frutas. Es muy importante ponerlo en nuestros altares. Ya cuando estas frutas se ponen por un tiempo que queremos, ya sea por una semana, por tres días, por diez días. Ustedes escogen su tiempo que quieren poner estas frutas. Hay frutas que duran, otras que no duran. Una piña no va a durar más de tres días. Ya después de tres días comienza a ponerse un poquito mala, pues hay que sacarla. Lo que sí duran a veces son las manzanas. Duran muchísimo. Una manzana la pueden poner hasta por veintiún días. Y siempre estas frutas deben de ir debajo de árboles, en jardines, en lugares frondosos de montecitos que están frondosos. No se deben de botar a la basura porque no es bueno botar a la basura estas frutas que hemos ofrecido como ofrenda. También eso trae prosperidad ponerla en los altares porque es parte de ofrecer al universo. Siempre que se vaya a hacer alguna oración, pues estar concentrado, sacar ese ratito para sus oraciones en sus altares o sus peticiones. Y ya saben que el mejor consejo que les puedo dar es que mantengan su altar en privado. Donde están llegando las personas ajenas y están viendo lo que hay, no es muy bueno porque la vista a veces también es pesada. La envidia que está escondida. Hay personas también que son de doble cara, que por un lado dicen una cosa y sin embargo piensan otra. Lo mejor es evitar todo ese tipo de energías y tener los altares privados cuando es personal. Así es que yo les aconsejo esto. Si es un altar que tienen varias imágenes, también depende para lo que lo quieren. Pueden poner también algunos libritos de oraciones. Si es un altarcito que le tienen a la Virgen en representación a la Virgen María, sea de Guadalupe, sea de la Caridad del Cobre, cualquier virgen que ustedes tengan, siempre poner un rosario. Debe de haber un rosario en este altar que pertenece a la Virgen María. El rosario es muy importante y si algún día tiene deseo de rezar el rosario, recen el rosario, que es muy importante rezar el rosario cuando se tiene un altarcito a la Virgen María, a nuestra Madre Celestial. También es recomendable poner velas aromáticas, velas de rosa, de yasmín, de lavanda. Estas velas que tienen unos olores tan ricos. Hay unos olores de piña, olores de naranja, olores de mango. Todos estos olores son muy agradables para ponerlos en nuestros altares. No encender la vela y dejarla hasta que se termine. Si no encenderla un rato, la tenemos por allí para que ese olor también impregne nuestros altares. Y luego la apagamos y volvemos de nuevo otro día a encenderla. Yo les he enseñado en otros videos que hay que las velas no se deben de apagar soplándolas. Y ahora les recuerdo de nuevo acá que no deben de soplar las velas para apagarlas. Siempre deben de tener un apagabelas o poner algo encima de la vela para que se ahogue. La cosa es que se apague tapándola con algo menos nosotros que tenemos que soplar la vela. No es bueno soplar las velas. Por motivos espirituales también. A veces las velas tienen espíritus que rodean el juego, que rodean esta luz de las velas. Entonces nosotros no podemos venir a apagar las velas soplando las velas. Tenemos que apagarlas con algo y ahí ya dejamos esta vela lista para otro día encenderla de nuevo. Esto es importante también. También estos olores de rosas, olores de las velas, poner inciensos, la copa de agua, poner flores frescas también. Que las flores frescas siempre están limpiando. Donde hay flores frescas, las flores también se llevan las energías pesadas y purifican la energía. Yo también les recomiendo que hagan velas personalizadas para sus altares. Ya ven que les he enseñado en otros videos velas para Diosa Fortuna, para el Arcángel Uriel, que hay un video que lo ha regresado YouTube al canal. Muy agradecida con YouTube y todos los agentes de YouTube por haber regresado este video que de verdad no le hace daño a nadie. Al contrario, trae bienestar para las personas. Pues este video también tiene velas que se hacen. Nosotros mismos manualmente hacemos estas velas para nuestras imágenes, para nuestros altares. Pues con cariño pueden hacer una de estas velas para también su imagen, para su altar o lo que ustedes tengan. Con sus aromas también pueden poner sus velitas. Todo lo que ustedes puedan hacer bien para sus altares, pueden hacerlo. Porque los altares necesitan siempre atención. Limpieza. Deben de estar impecables. Siempre limpios. Limpiecita el agua. Cuando ven que una agua se está poniendo turbia, que está susita, hay que cambiarla. Lo que yo recomiendo es los lunes darle mantenimiento a sus altares. Todos los lunes darle limpieza, poner aguas limpias, poner sus velas también. En caso de que usen las velas de frasco grande, si son velitas que ponen, pues las ponen todos los días. Pero los días lunes, muy recomendable darle mantenimiento a su altar. Y también poner frutas frescas, flores frescas, poner también las copas de agua frescas. Los días lunes, que son muy importantes. Principio de semana y día de los santos. El día lunes se considera día de los santos. Así que de esa forma estamos haciendo también algo bueno los días lunes. Yo les traigo todas estas enseñanzas para que aprendan más, para que sepan cómo hacer sus cosas y se llenen más de buenas energías y puedan estar mejor. Tanto en la economía, en la salud, en la familia, bienestar familiar. Saben que el bienestar familiar también es una gran riqueza. A veces nada hacemos con riquezas materiales. Si el bienestar familiar no está bien, pues si tenemos esta riqueza familiar también, con una buena armonía, paz entre la familia, eso también es saludable. Y atrae también buenas cosas a nosotros como un buen bienestar. Si desean aprender sobre algún otro tema, escriban debajo de este video qué tema ustedes quieren y yo con gusto les puedo traer estas enseñanzas. Es importante saber que lo que les traigo aquí son enseñanzas de Moira Victoria. Yo les enseño a mi manera cómo yo hago las cosas, todo el conocimiento que tengo, lo comparto con ustedes. También es bueno saber que cada maestro tiene su propio librito. Cada maestro tiene su propia Biblia para enseñar a sus alumnos. Así es que yo les enseño a mi manera y siempre para contribuir al bienestar de las personas y que aprendan más. Como les digo siempre, este es un canal de orientación espiritual. Así es que pueden contar siempre con cualquier tema que me quieren pedir, escríbalo debajo del video. Yo con gusto, apenas pueda, les traigo este video. Hoy les he traído este tema. Si les gusta, pues me dan un like. También quiero que se suscriban al canal los que no lo han hecho y también que chequeen sus campanitas. Si están desactivadas, que la vuelvan a activar para que tengan estos videos cerca de ustedes ya que traigo más videos que les va a servir de mucho y también va a ser de mucho beneficio para que aprendan más. Recuerden que si quieren algún chequeo espiritual, una consulta espiritual, algo que quieran chequear porque tienen un problema y quieren saber qué está pasando, qué es lo que sucede. Puede ser un problema personal, un problema de profesión, un problema de negocio. Puede ser un problema familiar también con alguien de la familia que haya una preocupación. Usted puede hacer una consulta para quien usted quiera y de cualquier lugar que se encuentran. Pueden ir a la página web para que tengan toda esa información que necesitan de Moira Victoria, cómo comunicarse conmigo. Allí también hay números de teléfono. Ustedes pueden coger los números de teléfono, pueden llamar. En caso de que no le podemos contestar, usted deje un mensaje con su nombre y con su teléfono. Es muy importante que no se nos olvide dejar su número de teléfono y su nombre. Si hay algún problema que le está afectando, algo que se le sale de las manos, que ya no puede más, que necesita una ayuda, entonces también puede buscarme y yo con gusto le puedo orientar al respecto. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para todos. Les hablamos Moira Victoria, Clarividente y Guía Espiritual. Gracias por ver el video.